Música 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 Aquí estamos en un nuevo video de Dying Light y aquí estamos haciendo unas semanas sin subir videos y querré traeros un pequeño gameplay del Dying Light Aquí estamos de día buscando suministros o matando zombies creo que se suele hacer de día porque además hay que ir a una zona segura que están por el mapa para que no te maten unos bichos seman pesadillas o como los llamen eso si que son casi invencibles pero si se pueden matar y bueno que como ha pasado esta semana pues he tenido problemas con el ordenador con el editor de videos y tampoco tienen nada de vacaciones un poco así que como ya he vuelto subir algún video con amigos o de algún juego y también estoy editando un video muy especial también que creo que os va a gustar no se cuando lo subiré pero bueno ahora aquí estamos hablando un poco de zombies este juego me ha encantado además perdón por si me callo si hay muchos zombies la verdad lo que me ha gustado es que es mucho más difícil que cualquier juego de zombies o sea me refiero los zombies no son tan débiles como otros juegos como el Dead Rising o incluso el Dead Island que tampoco eran muy difíciles de matar pero estos son los mismos creadores y creo que lo han hecho mejor que el Dead Island no solamente por bueno por todo por el parkour por los gráficos obviamente por la jugabilidad la única cosa que falla son las armas creo que en el Dead Island hay muchas más aunque aquí también hay bastantes no nos podemos quejar y diréis que vas a subir vais a continuar la serie de Killthorn la del no se la de Killthorn la de Assassin's si les voy a continuar pero no tenemos tiempo para grabar tampoco así que esta semana estaré grabando y subiendo los videos así que tranquilos bueno vamos a matar a este que es un ataque aéreo este lo vamos a partir ah vale como escudo algún plazo vale también este juego tiene cooperativo que está bastante bien que si queréis en la caja de comentarios os podéis decir si queréis que suba cooperativo pero bueno a mí este juego me está encantando la verdad me quedan unas misiones secundarias aún pero bueno de momento me encanta la verdad también tengo planeado subir Battlefield 4 con amigos que parece que se lo han pillado también eh y la verdad a veces yo subo Battlefield 4 con amigos y llevo ya tiempo y subo un maldito video de Battlefield la verdad eh tengo ganas así que tranquilo eh como os digo tuve un problema con el ordenador para editar el video eso es que le pasa eh a mi ordenador con que igual tenga un virus o algo pero bueno no hay ningún problema ya ya lo tengo solucionado para entre unos días ya puedo subir videos con normalidad más o menos me ha parecido raro que yo no suba videos pero eso que hay y ya habéis notado un parón de suscriptores porque obviamente por la inactividad también que he tenido y también porque no hemos hecho mucho caso pero bueno os sigo dando las gracias por apoyarme aún aún me llegan mensajes de gente por la play por el skype o simplemente por algún comentario en algún video o seguir las gracias así que bueno realmente también era este gameplay para comentaros unas cosas también me voy a estar rompiendo el arma a ver reparar viste como ocurre de corto gracia sigue andando tan tranquilo nada me quemo vale y bueno solo quería decirles eso así que vamos a seguir con el gameplay a ver no voy a hacer las misiones obviamente lo que quiero es polear mucho así que vamos a registrar vamos a matar zombies todo siempre joder abrir furgonetas que hay botiquines suele haber o armas en las de policía con la x es para como para escanear o para ver y aquí una furgoneta no hay nada que bien también podemos abrir maleteros esto se puede abrir ah no que raro no me deja a ver vamos a ir a la autopista o no se por ahí vamos quita vale venga matamos a todos los zombies vale 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 venga vale estos maleteros no se pueden abrir para deshacerlo vamos a ver si quita vale una cuerda es eso si una cuerda este día la registramos dinero el dinero es para comprar en tiendas mucha gente dirá que pinta el dinero en un apocalipsis zombie pues para las tiendas de contrabandistas o en las zonas seguras o en las zonas seguras y todo eso es muy complicado vale quita me estoy contaminando no me extraño ahora mismo vale ahí está bien no quise subir modo historia de este juego porque me gustaba me gustaría haberlo disfrutado y no subir modo historia así que además tengo muchas series activas y como os digo el parkour de este juego está muy copiado del mirror edge es un juego de parkour obviamente de por el electronic arts no EA osea EA pero voy a decir EA Sports perdón el electronic arts pero bueno me copia bastante de de el osea ahora puedes hacer caídas libres y caerte encima de basura o de cosas que amortigüe en des caídas obviamente como pasaba en el mirror edge Por ejemplo en coches, mira, pues a ver, vamos aquí, ya les voy a enseñar las habilidades, la habilidad de agilidad, o sea, el nivel de agilidad es para cuando empleas el parkour para varias cosas, para saltar o para escalar o para montiguar caídas, lo que sea, para escalar los obstáculos, bueno, evitéis más habilidades, tengo casi todas, así que vamos a coger, me da la peabomba, y me hace más daño, igual cojo eso, rompe pierna, me te cerelizas, no sé cuál coger, pues ya está, venga, es así, y esto se da potencia, es cuando matas enemigos, cuando infliges daño, cuando lanzas armas, cuando atacas directamente, supervivencia es cuando haces una misión secundaria, cuando matas también creo que tiene un poco de supervivencia, de puntos, obviamente cuesta más de conseguir los puntos de supervivencia, pero sí se consigue, luego los diseños, que esto siempre anda a Taisa, pero hay menos, como digo, pues sí, bastantes, no, es que haya poco, y aquí todo esto va a costurar hasta botiquines, de paso, no solo yo unos, aunque me sobran, pero bueno, como veis, podéis inventar, o sea, crear vuestras propias cosas, y podéis vender cosas de estas de valor en las tiendas, que es lo que está bastante bien para comprar más armas, y luego mejorarlas, vale, bien, yo creo que, vamos a dejarlo ya por aquí, es un pequeño gameplay, solamente para hablar con vosotros un poco, hace mucho que ya que no hablo con vosotros, irá para hacer un poco el, dale un like, que suba de vídeos, estén bien tranquilos, todos atentos al canal, estos últimos días, puede que suba vídeos cada dos días, o cada día, ya veré, si aún lo voy a venir, así que bueno gente, espero que os haya gustado el vídeo, dale like, suscribiros si no lo estáis, y bueno, hasta el personal, chao chao. ¡Suscríbete! ¡Gracias!